Muy buenos días amigas y amigos, el día de hoy vamos a recorrer la zona norte de la Ciudad de México en el famoso teleférico urbano mejor conocido como Cablebus. Gracias, buena tarde. El Cablebus es un método innovador de transporte seguro, económico y eficiente. Me encuentro en la línea 1 que va desde Indios Verdes a Coautepec. Estoy en la alcaldía Gustavo Amadero. Cuesta 7 pesos y funciona con esta tarjeta, la tarjeta de movilidad integrada de la Ciudad de México. La gran ventaja de esta tarjetita es que la puedes aplicar en los distintos medios de transporte público de la Ciudad de México como lo es el trolebus, el metrobús, el metro, las bicicletas y ahora este gran cablebus. Sin duda un instrumento muy eficiente y sobre todo práctico. La línea 1 recorre 9.2 kilómetros desde Coautepec hasta Indios Verdes, uno de los principales puntos de interconexión del norte de la Ciudad de México. La línea 1 acaba de cumplir un año de funcionamiento, al igual que la línea 2 de Cablebus que se encuentra en Iztapalapa. Esta línea recorre las estaciones desde Indios Verdes, Ticomán, La Pastora, Campo Revolución, Tlalpexco y Coautepec. Un punto muy eficiente del cablebus es que te conecta directamente con la línea 3 del metro, líneas 1 y 2 también del metrobús, línea 4 del servicio Atenea que es exclusivo para mujeres y niñas y también conecta con el Mexibus. Es decir, puedes ir prácticamente a cualquier zona de la Ciudad de México y también del Estado de México. El cablebus opera de lunes a viernes de 5 de la mañana a 11 de la noche, los sábados de 6 am a 11 pm y los domingos y también días festivos de las 7 am a 11 de la noche. Un dato muy importante y también un dato curioso que debe llenaros de orgullo, es que las líneas 1 y 2 del cablebus tienen el récord por ser las de mayor longitud de todo el mundo y son orgullosamente de la Ciudad de México. La cuarta transformación ha generado un modelo de conectividad efectiva en la Ciudad de México para mejorar el transporte público de todos sus habitantes. Al día de hoy han sido beneficiados más de 35 millones de pasajeros, quienes han aprovechado al máximo este servicio tan innovador que les ha ahorrado hasta el 50% en los tiempos de traslado. Este gran proyecto no solamente es una maravilla de la ingeniería, sino que también es un gran proyecto de política social, pues brinda un transporte de calidad y de primer nivel a quienes menos tienen y con ello contribuye al acceso del derecho a la movilidad de todas y todos los habitantes de la Ciudad de México. En días recientes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció la creación de la tercera línea del cablebus, que irá desde el Metro Constituyentes hasta el pueblo de Santa Fe. De igual forma, esta línea pasará sobre el bosque de Chapultepec, en donde se encontrará la nueva Cineteca Nacional. Sin duda alguna, el cablebus es una alternativa muy económica, moderna, ecológica y sobre todo eficiente para solucionar el problema de movilidad de una de las ciudades más grandes y congestionadas del mundo. Este gran proyecto de movilidad, sustentabilidad económica y ecológica, deberá seguir desarrollándose en el siguiente gobierno de la Ciudad de México, pues la política de movilidad emprendida por la jefa de gobierno debe ser un modelo a seguir y un modelo que logre un futuro, la conectividad total de la capital del país, dando un ejemplo que el trabajo a favor de la gente funciona y da sobre todo grandes resultados. Soy Miguel Torco Garza, les mando un abrazo muy fuerte desde la línea 1 aquí del cablebus. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!